Primer Misterio Sanados y liberados por las llagas de su mano derecha No temas, yo estoy contigo No tengas miedo, yo soy tu Dios Yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa Isaías 41, 2 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tu Santa Llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tu Santa Llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz Haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Sanados y liberados por las llagas de su mano izquierda. En eso se abrió el cielo y vi a Dios, y el Señor puso su mano sobre mí. Ezequiel 1.3 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Sanados y liberados por las llagas de su pie derecho. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119.5 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Sanados y liberados por las llagas de su pie izquierdo, y el Dios de paz aplastará a Satanás a tus pies. Romanos 16.20 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Misterio Sanados y liberados por las llagas de su corazón traspasado Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré ese corazón de piedra, y daré un corazón dócil. Ezequiel 36, 26 Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Que por tus santas llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No más dolencias, no más enfermedad. Por sus llagas y la sangre derramada en la cruz, haz que mi Hijo sea liberado para que encuentre tu luz. Querido hermano o hermana que están haciendo este rosario a las llagas de Cristo por sus hijos, yo te invito para que en ese momento ojalá miren un crucifijo allí donde está Jesús y coloquen a su hijo o hija para que queden protegidos y liberados. Este rosario ojalá lo hicieran 40 días mínimo, pero si no ha visto el resultado, continúen, continúen hasta que vean la respuesta a su hijo cambiado que regresa a la paz, a la alegría, al hogar, a las cosas de Dios. Veanlo así y va a ver la gloria de Dios. Si tienen alguna petición, queridos hermanos, para que oremos, pueden enviárnosla al WhatsApp número 317-435-1676 o al correo electrónico fucomin.com. Comparta, queridos hermanos, esta oración con muchos, pero muchos amigos y personas que estén en grandes necesidades porque Dios va a hacer milagro. Ya he hecho muchos milagros, me han llamado a decirme de cómo han tenido el milagro a través de estas oraciones. Así que el Señor les dé esa perseverancia en la oración. Les habló Consuelo Cuesta de Bogotá, Colombia. Que el Señor los bendiga. Gracias.